Patrice Leconte ha llevado este año a la sección juvenil de Cannes, Le Magasin de Suicide, una singular película de animación basada en la novela homónima de Jean-Thierry. Es la historia de una ciudad tan gris, que niños y grandes solo piensan en acabar con su vida. Tan gris, que el único negocio floreciente es la tienda de los suicidios. El lema que aparece en los carteles de la película me parece muy divertido. Ha fracasado en su vida, triunfe con su muerte. No es en absoluto una apología del suicidio, ni una burla, es una constatación. Una sociedad en crisis, que ha perdido la ilusión. Hasta que el pequeño Alain, niño de ocho años, rompe con toda esa tristeza y devuelve a la gente las ganas de vivir. Es una fábula, una fábula moderna, pero terriblemente anclada a nuestra sociedad. Leconte, conocido por películas como El marido de la peluquera, dice que en la animación ha encontrado una mayor libertad. Los actores en una película de animación nunca llegan tarde, ¿no? Nunca llegan tarde, nunca tienen caprichos y siempre se sabe en el guión. Un gran gracias por esta pequeña entrevista y un buen festival. Gracias. 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 Gracias.